¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a seguir con el segundo vídeo de God of Tsushima. Muchos sabéis que he estado a full con Mario, que tenía ganas de terminarlo porque me estaba enganchando muchísimo. Este juego es bastante top el que viene ahora. Ya os dejé los 20 primeros minutos hace el día de la salida, pero sí es verdad que he preferido dedicarme más al Mario y ahora voy a reventar este juego. En 4 o 5 días voy a dejarlo listo. Y ahora mismo no voy a mentir, no recuerdo ningún botón porque hace que no juego a este juego una semana. Leer los subtítulos, ¿vale? Porque lo tengo puesto en chino. ¡Arigato! Voy a ir recordando los controles, ¿vale? A ver, yo atacaré primero. ¡Arigato! Espera, que aquí, que hasta aquí. ¿Qué? ¿Qué hacemos, tío? Enfrentamiento. Si te acercas a un territorio hostil, podrás retar a los enemigos a un enfrentamiento. Cuando tus enemigos se acerquen, cuando te he pulsado I, en cuanto vaya a atacar, suelta I para derrotar a un solo golpe y le dan. ¿What? Cuando tu enemigo se acerque, mantén la I. Y cuando vaya a atacar, suelta I. Vamos a ver, ¿eh? No sé yo cómo sale esto, ¿eh? Ok. ¿Cómo me cubría? Vale, al círculo. Vale, por ahora, Rodby reventado. Let's go. Muy bien. Lo hiciste. ¡Arigato! Nos están atacando. Dejadlo a Assassin's Creed, esto es la mierda. Le rompo la defensa. Ahí lo llevas, crack. ¡Vámonos! No sé si por aquí puede que haya algo, algún tipo de coleccionable o algo. Porque tampoco me apetece. No voy a ir ahora mismo por el 100%. Vamos a mirar ahí arriba a ver si va a ir algún mongol. ¿Pero subes o qué, tío? No le da la gana subir, vale. Es que no habrá nadie arriba. Vamos a ir a la main story, ¿vale? Vamos a hacer la historia directamente. No vamos a... Si nos encontramos alguna secundaria por el camino... Genial, pero en principio no, ¿vale? Vale, hay que esquivarlo, ¿eh? ¿Qué cojones, loco? Si he esquivado el círculo. Me reviento. No podemos seguir así. Debo hacerlo. ¡Girate! Espeja una vía, el señor Chimbure y yo tenemos que escapar rápido. Si no vuelvo pronto, parte hacia el bosque. ¡Uh! ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Dios, ¿pero te levantas o qué? ¿Qué haces, loco? ¿Pero cómo carajo me levanto? ¿Qué carajo has hecho, tío? ¿Alguien me dice cómo me levanto, tío? Que se ha quedado 6 bugueado en el suelo. Empezamos bien, ¿eh? ¿Cómo carajo me levanto, tío? ¿Alguien me lo dice? Vale, me lo he reventado. Aquí está la mente. Perfecto. Aquí hay un altar. ¿Vale para algo? No, ¿verdad? Es que no sé, tío. Yo sé que hay coleccionables por aquí. ¿Por qué no puedo coger nada todavía? Vamos a reventarlo. Ya está, venga. Vamos a seguir para adelante reventando y listo. Aquí va la flecha. Antes de disparar flecha, los arqueros mongoles gritan y avisan a su aliado para que se agachen. Vale. Estoy tirando... Y no ha esquivado, tío. What? Acá, te voy a explicar una cosa, bro. Vámonos. Está guapo, ¿eh? Vamos a ver si lo hacemos bien ahora. Sí, lo hemos hecho bien. Ven para acá, crack. Oh. Error. Toma. Vale, todo esto ha reventado. Uh. ¡Kotunhan! Voy a por ti. Está guapo ahí como se ve. Es espectacular, ¿eh? Los exclusivos de PlayStation. Al igual que los exclusivos de Nintendo, ¿eh? Yo creo que al final realmente los exclusivos de todos los juegos son brutales. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Lo voy a por saber. Por favor. Y la verdad. Como estás? Solo está mostr lanes de estos juegos. Me, al final. Voy a por ti y nosotras. Los jugadores. Tampoco de ti. Si os vinos. Los jugadores. Los jugadores. Los jugadores. Si os jugadores. Los jugadores. Los jugadores. Los jugadores. Tengo que pelear Me cago en mi vida Pero si te estoy Pero que cojo Es que tío Es que Imagino que era obligatorio Que él nos matara O nos hiciera lo que nos va a hacer ahora Porque no le hacía nada Necesito más vida Claro Esto forma parte de la historia Que él nos reviente No, nos va a dejar vivos Es decir, estamos vivos, seguros No. No hay nadie... Si... ¿Jun? ¿Puedes ganar la mano? nota, ¿no? Vale, nos va a contarle la historia. Estaba claro. Estaba claro que eso era obligatorio, ¿vale? Porque se veía que no le podía hacer nada de vida, ni podía que iba ni polla. ¿Puedo enseñárselo a la madre? ¿No hacía nadie? Así. ¡No, no! Por aquí, ¿no? ¿No puedo correr? No. Entonces, cuando mataron a nuestros padres, decía esto es el pasado. ¡Qué bueno, eh, tío! Como se ve brutal, ¿eh? Es brutal, loco. ¿Qué bueno, tío? ¿Qué? 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 buen truco los mongoles querrán cazarte dividámonos a traeros su atención vale, necesito más aliados entrenados el sensei Ichikawa y la señora Masako y la señora Masako venga, a ver que tenemos que hacer ahora nos separamos brutal total brutal como se ve chaval vale, va a ir dividido por acto yo no sé si lo voy a dividir el vídeo como tal por acto vale no sé si dejarlo por aquí porque es un vídeo más o menos de 20 minutillos o no sé si empezar acto 1 completo como tal hasta que no empiece el acto 2 no volver a dividirlo aunque sea por ejemplo 5 o 6 vídeos creo que lo vamos a hacer así así que bueno, vamos a dejar este vídeo por aquí hemos visto el comienzo de la historia aparte del otro vídeo de los 20 minutos anterior que os dije y voy a ir poniendo acto completo vale, así que bueno espero que lo paséis bien espero que nos vayamos a divertir con el juego y nada deciros que tenéis un sorteo en la descripción vale en el último vídeo siempre va a haber un sorteo actual en el que vais a poder ganar 30 o 50 euros en Instagaming en Kengu en alguna página de compra de juegos digitales así que bueno daros las gracias por el apoyo que les estoy dando al canal nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau